dos proyectos con una inversión de 157 millones de colones iluminación en el estadio de ciudad cortez y también en la cancha de barrio alemania serán una realidad en los próximos días el estadio contará con 44 lámparas para una iluminación de 500 lux y la cancha llegará a los 300 lux con 20 lámparas en el estadio de cortez ayer instalamos 11 postes verdad internamente instalamos 9 que son los postes principales donde van a ir a luminarias y los postes de la parte si no me equivoco la parte sur donde va a ir el cableado aéreo en esta cancha estamos instalando cuatro postes principales y estamos instalando dos postes adicionales para el tema de el cableado también verdad obras que son de importancia para fomentar el deporte y otras actividades en estas comunidades de osa como la máxima este instalación deportiva del cantón el estadio necesitado necesita algunas otras mejoras pero en este caso particular la iluminación ya es una realidad y eso debería de potenciar muchísimo lo que es la el desarrollo de del fútbol como no era como como primera disciplina que se que se practica en el mismo pero también probablemente muchas otras disciplinas y muchas otras actividades proyectos que fueron gestionados por el consejo municipal que terminó labores el 30 de abril esto fue una iniciativa de la administración pasada verdad la del consejo municipal donde tomamos un acuerdo en iluminar la plaza deportes del barrio alemania donde estamos ubicados ahorita y también el estadio ciudad cortez bueno esto se dio debido a que la petición de de la adi ciudad cortez y de la adi de palma norte verdad y entonces retomamos el tema los compañeros y decidimos pues votar a favor para que sea este gran proyecto que que hoy gracias a dios está gestando la idea es que la población le saque mucho provecho a estas mejoras